¿Qué problema? ¿Alguien? ¿Qué hay? Buenos, bienvenidos. Bienvenidos. Para nosotros es muy importante estos dos partidos. La situación de nosotros llevaba a cierto tiempo sin jugar partidos internacionales en Europa que tuvimos con Estados Unidos. Y recientemente hemos hecho un trabajo con algunos muchachos jóvenes y queremos traerlos para que se prueben a darles la gran oportunidad que todos merecemos en la vida. Siempre hay una primera vez. Y las expectativas son grandes. Son grandes para ellos en el orden individual y colectivo. Pensamos en darles un buen partido acá en Nicaragua para la misión. Yo soy un entrenador que yo respeto mucho a los equipos. Siempre me ha gustado respetarlo. Y Nicaragua ha crecido en el fútbol. Yo tuve la oportunidad de ver el partido contra Martín y Carlos. de la Copa Oro. Que desgraciadamente el técnico Henry no pudo estar y le faltaron dos jugadores que eran claves. Y no se vieron bien. Pero sin embargo vi el primer tiempo del partido contra Estados Unidos y me pareció muy bueno. Muy bueno. Hicieron una gran labor el primer tiempo. Quedaron perdiendo 1-0. Al final quedaron 3-1. Pero me parece que ese primer tiempo fue muy grandioso. Tiene grandes jugadores. Están insertados en liga. Y mi respeto para ellos. Han crecido. Ya Nicaragua no es el mismo de antes. Ya estuvo en la última Copa Oro. Y creo que es candidato a estar en esta otra Copa Oro. Mucho más que van a ser 16 equipos ahora. No 12 como antes.